Muy buenas tardes, noches. Hay que ver cómo son estas divas de la televisión. María Patiño, que no acepta y no tolera una sola crítica. Y el rodillo, Raquel Boyo, la verdad que le puso contra las cuerdas. Le dijo, tú te callaste el rodillo como una puerta. No sales a defenderme. No hiciste absolutamente nada por mí. Y María Patiño de repente se levantó, ya saben, se le hincha esto de la... ¿Se le hincha la vela? Y se pone, vamos, se pone hecha un auténtico basilisco. La buena señora. Y claro, ¿qué pasa? Que al final, cuando no tienes argumentos como ella misma reconoce, se va del plató, se va llorando. Y como siempre allí, donde el director y todo siriéndole y papadilla. Y el director David Valdeperas, este que hace doblete con Telemadrid también. Y allí al final montando un drama por nada. Eso vamos a ver. María Patiño parece mentira. Pero tú no sabes de qué va a salvarme. A buenas horas, por favor. O sea, que tú te pongas a perder estas cosas, estas cosas dejas de dar a Belén Esteban o a Mirla Jiménez. Pero tú María Patiño, que eres una profesional de esto, te vas a pillar un cabre ahora. Por lo que pueda decir o deje de decir la señora Boyo. Esto de verdad, insisto. Qué manía, qué ganas de dar puntos de audiencia por auténticas memeces. Porque lo que ha sido es una auténtica memez. En fin. Muy buenas tardes y que tengan ustedes un feliz descanso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!